Victoria del señor The Zerg Lord con un contundente 2 a 1 y pues bueno vamos a este mejor de 3 nuevamente Y en este mapa de Blackpink jugando del lado inferior izquierdo tenemos jugando para el clan Furious Gaming al Zerg y él es el señor Egg Y del lado superior derecho jugando como Terran de color rojo él es uno de los Terran más fuertes de Latinoamérica y estoy hablando o refiriéndome al señor Rorro Venga Y pues bienvenidos bienvenidos de verdad de verdad a la gente que se está incorporando a este stream de Sentimiento Latina Número 3 que ya está arrancando ya hay muchos muchachos ahí jugando ya tuvimos a Zerg Lord ya tuvimos a Dastan Y ahora tenemos a Rorro y el jugador Egg que pues bueno de alguna manera se estaba también disputando lo que sería en la WESC Que lo vimos el día de ayer que tuve también la oportunidad de asistir como caster a la WESC con mi compañero Tizix Y que bueno justamente en este momento continuó el evento pero ahora en manos de Adrich y Tizix Y pues bueno yo me he quedado con todos ustedes en este evento en solo que es el Sentimiento Latino Número 3 Así que pues bueno espero que esto esté siendo de su total agrado Vemos que ya existe la base natural por parte de Egg y pues bueno que el jugador Terran ya está viniendo a lo que sería su línea de minerales Para construir también por su parte lo que sería su base, su expansión señoras y señores Y esto puede ser bastante bastante gratificante porque el jugador Rorro como ya lo conocemos sabemos que le gusta jugar bastante bastante macro Así que pues bueno vamos a ver vamos a ver si él puede llegar a ese timing de su juego macro Porque cuando juega macro es sencillamente un monstruo Vamos a darle oportunidad mientras tanto este Overlord ya está acercándose a lo que sería la entrada de la base natural en este mapa de Blackpink Para de alguna manera obtener información se da cuenta que ya el Reaper está totalmente en camino Así que Rorro va a tener que tener el subo o el doble o el triple de cuidado Porque sabemos que también el jugador Egg es bastante 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 peligroso Dios que forma de jugar eh, que forma de jugar por ambos players Y pues bueno recuerden que el strip tiene un delay de 3 minutos eh, recuerden que tiene un delay de 3 minutos Así que pues bueno esto por normatividad de la gente de la OSC, de la organización Y pues bueno tenemos que respetarla Así que pues bueno eh, esto continúa Vemos que hay el reactor, vemos que hay la construcción de la fábrica Y vemos que también ya está colocando lo que sería el Deck Lab por parte de Rorro en este momento Y pues bueno vemos que ahí ya están tirando ese, oh ese Reaper va a tener que moverse Si es que va a querer sobrevivir señoras y señores Y no, no lo logró Fueron demasiado rápidos estos Zerlings para él Así que Dios, esto, esto no pudo haber sido nada bueno para el jugador Rorro Para seguir obteniendo información o haciendo una especie de harassment aunque sea mínimo Pero bueno la partida tiene que continuar Dos Marines andan saliendo ya de ese reactor Para de alguna manera tener defensa Y estos dos Marines están tirando lo que sería este Overlord Y vamos a ver ya eh, como se encuentra esto 30 contra 38 a favor del jugador Egg por este momento Mas sin embargo acaba de quedar Supply Y pues nada, 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 nada Esto, esto es así Y vemos que Egg tiene lo que sería la construcción en este momento de su tercera base Quiere irse a un juego bastante macroeconómico Ya se ven Tres Reinas Hay un nido de Wetsis y una cámara de evolución Lo que significa que en los siguientes minutos el ataque puede ser bastante devastador Y bastante mortífero para el señor de color rojo Así que esto, el jugador de color rojo tiene que saberlo Tiene que tenerlo en cuenta No tiene nada, no tiene lectura Está casi casi a ciegas Solamente sabe que está la segunda base Pero realmente no tiene ni idea Ni idea de los edificios Los edificios que existen en la rampa de la base natural Y tampoco de la construcción de la tercera base Así que pues bueno, poco a poco el jugador X está tirando lo que serían esos scripts Y este Overlord, este Amo Supremo Sabe, sabe que el jugador rojo está construyendo lo que es un muro Así que por ende va a tener que apresurarse con los banelings Para que de alguna manera la efectividad de los mismos, de los banelings Sea bastante oportuno para romper lo que sería esta barrera de Supply Muchas gracias por el follow chicos Bienvenidos a esta edición número 3 de Sentimiento Latino Y pues bueno, recuerden que vamos a estar poniendo lo que son los brackets Al terminar cada partida O cada set para que no se pierdan la acción De este evento que está bastante, bastante bueno Así que pues bueno, veamos, vean nada más Cómo lo está haciendo Roro para deshacerse sí o sí de este Overlord Lo está haciendo de manera magnífica Y ya se viene este primer empuje por parte del jugador Terráneo Veamos que las mejores, ya existe el Steampack Y la velocidad por parte de los Zerlings Y pues bueno, ya se vienen estos Marines cantando la canción de guerra El grito de guerra Mientras tanto el creep continúa poco a poco Ya está casi llegando a lo que sería la mitad del mapa Y ya ese Steam Forward se hace presente para tirar todos los tumores Y así evitar que se siga expandiendo el jugador de color azul Mientras tanto ya vienen esos Zerlings ahí a tratar de hacer frente Está haciendo una especie de split el jugador de color rojo Y se da cuenta que ya también Vanelix en el campo Ahí hay 3, 4, 5 reinas juntas Pero bueno, esto señoras y señores Nos está dejando un total de 22 unidades eliminadas por parte de Roro En contra de solamente 3 Así que pues bueno, esto puede ser algo mortífero Siguen cayendo unidades del jugador de color azul Más sin embargo una vez y me cae Y ese, oh, oh, dios, dios Ese Vanelix podría hacer la diferencia Más sin embargo le faltó nada para caer A manos, a manos de lo que sería esta unidad Zerg Señoras y señores Esto está que arde y está recién comenzando 6 minutos nomás señoras y señores 6 minutos nomás Hay una tercera base en existencia Y dos Liberators en el carril izquierdo del mapa Para hacer de las suyas Y quitarle tiempo al jugador Mientras tanto el asedio continúa en la parte central del mapa Y Roro tiene que salir corriendo de ahí Porque sabe Sabe que no iba a poder hacerle frente a todos estos Zerlings Señoras y señores Así que muy buena por parte de los dos trabajadores De los dos players Y hablando de, queriendo decir trabajadores Hay 50 por parte de Roro 44 por parte del jugador EG Y pues es lo que existe en este momento Mientras tanto la mejora ya existe el Combat Shield Y pues bueno, lo que sería la velocidad Y también este La velocidad de lo que serían los Zerlings Ya también existe Pero ya también aquí ya estamos dando cuenta Que ya están entrando aquí por la parte del carril derecho Por parte de estos terráneos Que quieren obtener más información Más sin embargo también Roro viene por el carril izquierdo Va a ser un ataque multisistemático Si se lo permiten Nuevamente Roro aquí tratando de tirar todo el tumor de Talo Asegurando el paso para que no haya velocidad Y no haya ningún tipo de peligro Con esos Zerlings Y con esos Banelings Que pues bueno De alguna manera tiene la ventaja arriba de este Talo Lo sabe muy bien Perfectamente Roro Y pues bueno Se mantiene a la expectativa Se mantiene a la vanguardia Más sin embargo el jugador EG Sabe de lo que ya Se le está esperando En este costado izquierdo del mapa Y pues bueno Roro también ya Ni lento ni perezoso Ya también subió aquí a todos sus Marines Para hacer un ataque Del lado del costado izquierdo del mapa Vamos a ver la visión por parte de EG Ya está en rango Ya está en vista esta Medivac Y pues bueno Estas reinas tienen que llegar Presurosas Y se da cuenta Solamente deja a un Marine Que no le gusta vivir Lo deja ahí solito Para caer a mano de todas esas sidras Y de esas reinas Mientras tanto Aprovechando esa distracción Roro nuevamente se jala Lo que sería del lado derecho A tratar de tirar Tumor de Talo Pero vienen demasiados Van Elis Y demasiados Selings Al encuentro Y por ende No le iba a ser efectivo Todo esto que estábamos viendo Muy bien defendido Por parte del jugador EG Muy muy bien Por parte del jugador EG Ahí resguardando A capa y espada Por ambos flancos del mapa Y vemos que nuevamente Roro se viene del lado derecho Sí del lado Sí derecho del mapa Para tratar de hacer daño Señoras y señores Es lo que está consiguiendo Hacer daño Y esa mediva Puede caer A la mano De todas esas reinas Dios mío Qué buena defensa Esas dos reinas Y esos dos hidraliscos Que lo hicieron De manera efectiva Mientras tanto La construcción De la tercera Ya se encuentra Pero también El jugador Roro Ya tiene lo que sería La construcción De su segunda fábrica Y parece que Uy dios Esto va a ser algo complicado Porque vamos a ver Demasiados tanques Y bastante Bayo En esta ocasión Parece ser que Roro Está optando Por demasiado Bayo En este En este primer Mejor de tres Del segundo set Que nos está tocando Castear para todos Ustedes con mucho gusto Y pues Bueno Vamos a ver Qué tan efectivo Puede ser el Bayo Por parte De este jugador De color rojo Y pues sí Esto continúa Sin embargo El tumor de Talo Está siendo Está revelando Que ya Roro Existe ahí La intención De nuevamente Venirse al ataque Está denegando El creep Bastante bien Con un puñado De Marines Únicamente Pero nuevamente Tiene que subir Y la respuesta A la pregunta Son estos sidras Que han salido Muy bien al rescate Pero esto solamente Fue una distracción Porque ya En este costado Derecho Ya se está llegando Nuevamente también Todo el Army Ese poderío De tanques Y ese split De Marines Que bueno Están buscando Tirar esa base Y el jugador De color azul Se tiene que dar prisa Pero quizá Sepa que ya Es bastante tarde Señoras y señores Dios Esto está siendo Bastante Bastante complicado Y es un multidrop Porque ya también Hay un drop En la base natural Puede ser que el jugador Roro Esté haciendo lo correcto Para llevarse Esta primera partida Sin embargo El jugador Está haciendo lo posible Por también Tirarle todas esas medivacs Pero el asedio Continúa De este lado izquierdo Y vamos a ver Solamente Ahí nomás 83 unidades Eliminadas Por parte de Roro Contra 32 Únicamente Así que esto Está que arde Señoras y señores Roro Está tomando La iniciativa En esta partida La población Se mantiene 181 Contra 150 A favor del jugador Terran Y continúa Ya se viene Ahí buscando Una posible Ventana de ataque El jugador De color azul Más sin embargo No le encuentra En este momento No le encuentra No le encuentra Y ya se viene La construcción De otro Command Center De otro centro De comando Por parte del jugador Terráneo Y pues ya se está Haciendo la concentración Poco a poco El jugador De color azul En este caso EG Ya hay demasiados Bannerings Serlings Hidraliscos Acompañados De una reina Así que puede ser Que la batalla Central Se llegue En este momento En este minuto 11 Vamos a ver Si es cierto Y no Decide el jugador Azul Jalarse hacia atrás Tiene que ser Temeroso Y cuidadoso Si es que quiere Permanecer En esta primera partida Y obtener un buen Resultado Ya que el jugador Roro Tiene en este momento El lazo Tiene la iniciativa En la partida Lanza estos Tres Marines Para estar al tanto De lo que se viene Ya sabe Que ya se viene Toda esta gama De ejército Zerg Todo el enjambre De la reina De las cuchillas Está merodeando Y el jugador Roro Ya lo sabe Y es por eso Que tiene que acercarse Poco a poco Y tiene que posicionar Esos tanques Porque si no de nada Va a servir todo esto Esos tanques Están abriendo fuego Señoras y señores Y están haciendo Bastante Bastante daño Y hay un drop Acá en esta parte En la base principal Del mapa Y está haciendo Un split increíble Y se llevó 8 trabajadores Y está tirando También ahí Algunos hidraliscos Sin embargo El ataque continúa Dios mío El jugador Egg Está subiendo Descuidadamente Esa rampa Y se está lanzando Hacia adelante Todos esos tanques Y también esos marines Y están prácticamente Correteándolo Y esto no es un panorama Bastante bueno Para el jugador De color azul Porque ya son 178 versus 127 En este momento Lo que ha provocado El jugador Terran Dios Dios Guárdela ahora Señoras y señores En esta primera partida De este set De Roro contra Egg Mientras tanto Ya posicionó Lo que sería Su cuarta base El jugador Roro De manera tranquila Mientras tanto El jugador Egg Prácticamente Tiene nada En esta cuarta base Tiene solamente 5 trabajadores Y ojo chicos Ya se viene aquí Un drop Por parte de Roro En el costado derecho Y sigue habiendo La agresión Sigue habiendo La agresión En esta parte De la bifurcación De la entrada De la base Natural Y de la tercera base Más sin embargo Muy buena la respuesta Por estos Gigi Liscos Y toda esta gama De Hidraliscos Que han salido A la encuentra De manera efectiva Más sin embargo Del lado derecho Casi donde está La torre Es el Naga Lo están haciendo Muy bien Estos Marines De Negando Crip Pero ya llegaron Estos amiguitos suyos Que los quiere mucho El señor Roro Estos Ultraliscos Y se los acaba De llevar Se los acaba De subir En esta medivac Y pues bueno Aprovechó Esta distracción Para venir a destruir Unidades Como estos Hidraliscos Y pues bueno Ese es un detalle Bastante bueno Por parte de Roro Sin embargo Ya llegaron Más Hidraliscos Y tiene que decir Adiós Dios Esto está siendo Bastante Bastante Apetitoso Señoras y señores Y pues bueno Muchas gracias A la gente Que nos observa Yo soy Enki Y estoy que Haciendo este evento Oficial De la OSC Dios Vean que split Por parte del señor Roro Sin embargo El ataque También fue bueno Por parte de estos Gigi Liscos Dios Que estamos viendo Aquí señoras y señores Oh my god Como diría la gente Norteamericana Bastante bien defendido Y esto nos está dejando Nuevamente Todavía sigue la superioridad En cuanto a población Por parte del jugador Terran De color rojo 196 contra 126 Prácticamente está Maxeado El señor Roro Y pues esto lo sabe Y pues bueno Tiene que lanzarse al ataque Tiene que conservarlo Porque Tiene la respuesta Tiene la respuesta El señor Egg En este momento El señor Egg En este momento Tiene las sidras Y los Gigi Liscos Que necesita Para neutralizar O contener Toda esta gama De ejército Bayo Que poco a poco Sigue haciendo La aparición Por el costado Derecho del mapa Más sin embargo Vemos que ya La espira Está en construcción Recién acaba de comenzar Más sin embargo El tiempo le apremia Bastante al jugador Porque si pierde esta base Sería bastante fatal Roro Se debe de haber enfocado En esa colmena Pero sin embargo Está tratando ir Está tratando De llamar la atención De esos hidraliscos Para subirlo aquí A lo que sería Este cliff Lleno de 3 4 5 tanques Y este ejército Bayo La mejora Ya está casi Por terminado Está más allá De la mitad Del 3 3 Por parte de Roro Y pues Eso es algún detalle Muy muy importante Porque también está La mejora De los liberators Eso es el counter Perfecto Para esos Gigi Liscos Esas liberators Con rango Mientras tanto Multidrop Multidrop Le está causando Le está haciendo La vida de cuadritos Al jugador Egg Porque lo están atacando Tanto del lado izquierdo Como del derecho El jugador Tiene que enfocarse Tiene que hacer steam Tiene que tirar Esa es la misión imposible Para el jugador Roro Sin embargo Muy bien defendido Por parte de esas hidras Tiene que mantener Las bases posibles El jugador de color azul Porque sabe Sabe muy bien Que ya la composición De Roro Es bastante Bastante mortífera Y bueno Salió una avanzada Un pequeño Un pequeño scout Digamos de ataque Por parte de Roro Y parece ser Que si se llevó la base Señoras y señores Que manera tan maravillosa De hacerlo Y ya sabiendas de eso Y ya contando Con los liberators Y con esa mejora Señoras y señores Pues bueno Ya está posicionando Aquí en las puertas De lo que sería La tercera base Para hacer un daño Bastante Bastante grave Vean nada más La forma De esparcir Lo que serían Estos tanques Señoras y señores Vean nada más La forma de hacerlo Y pues ya se viene Aquí el ataque Están teniendo Algo de miedo Estos GG Liscos 17 trabajadores Tirados al olvido Después del ataque De este gran Roro Y pues bueno Ya se tienen que jalar Hacia adelante Porque sabe Roro Ya se siente Más que confiado Para dar el golpe final Asestar el golpe final Y pues bueno Ya le están atacando Por el lado derecho Ya hay víboras En este momento Puede ser la respuesta A la pregunta De estos tanques Y ya están lanzando Esa nube de color verde Para quitarle el rango Esos GG Liscos Están haciendo de las suyas Todo el avance Que tenía Roro Lo está perdiendo Gracias a estos GG Liscos Dios mío Parece ser que no tuvo Toda la atención necesaria El señor Roro Y ha sido abatido Por estos GG Liscos Y pues bueno Ya le está dando la vuelta En este momento El señor Egg Al señor Roro 150, 160 de población Contra 140 únicamente Así que pues bueno Roro lo sabe Y por tanto lo sabe Que ya está llegando Una cantidad más concentrada De Liberators Así que va a tratar De hacer nuevamente Ataques multisistemáticos Drops por aquí Drops por allá Y poner su defensa En estas 3, 4, 5 bases Que tiene Tiene que cuidarlos Como oro molido Porque sabe que la composición De Egg Y vean nada más Todo esto Víboras GG Liscos Hidraliscos Y Zerlix Esto es realmente Algo bastante Bastante peligroso En este minuto 17 con 34 Pero bueno Gracias a este creep El jugador Egg Sabe que ya se viene Un ataque bastante Bastante importante Y es por eso Que ya se está jalando Con todas estas unidades A proteger Lo que sería La quinta base Y pues Bueno Vamos a ver Aquí prácticamente Se están careando Tiene Tiene las hidras Así que las medivacs Van a tener que ser Muy cuidadosas Si es que no las quiere perder Señoras y señores Las tienen que cuidar Bastante bien Porque saben que eso Es su sustento Para tratar de Holdear ataques Con medivacs Porque las medivacs Sabemos de antemano Que son bastante Importantes Para lo que es La composición Vaio Así que por eso Esos hidras Tienen que Perseguir Y acechar A todo lo que se le ponga El ejército Vaio Dios 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 Que partida Estamos viendo Y ve nada más Ya la cantidad De unidades Que estamos viendo En el mapa Nuevamente Maxeado Rorro 200 contra 196 De la nada Subieron los dos De la nada Rorro y Egg Acaban de subir Al maxeo Al 200 200 prácticamente Y ya se viene Aquí el ataque Ya se viene Aquí el ataque Vean nada más La cantidad De ejército De unidades Del player De color azul Sin embargo Esos liberators Lo están colocando Bastante bien De a poco Está haciendo mucho Está ganando terreno Prácticamente Se está acercando A lo que sería La quinta base Para darle fin Y esos tanques Pueden ser bastante buenos Y el posicionamiento Bastante bien De este ejército Vaio Lo está haciendo bien Hay Gigi Lord Ya en el campo Tiene que apresurarse El jugador Rorro Porque si no Sabe que esos Gigi Lord Pueden ser Bastante catastróficos Para su composición Con esos tanques Y poco a poco Sigue cayendo Todo lo que es La población de Rorro 184 contra 199 Dios mío Esos Gigi Liscos Están haciendo De las suyas Y esas víboras Están jalando Está prácticamente Jalando Todos esos liberators Y prácticamente Ya tienen el pase De entrada O un poco Parcialmente Esos Gigi Liscos Para venir a acabar Con el ejército Vaio Más sin embargo Quedaron ahí atascadas Quedaron varadas Todos estos liberators Pero no creo que sea Problema para estas víboras Porque pues bueno Le van a poner ahí La nube Y tienen que separarlas Es que no quieren Sufrir daños indecibles Y pues bueno Esto está siendo Una respuesta increíblemente Buena por parte Del jugador azul Señoras y señores Esto está siendo intenso Esto es StarCraft De sentimiento latino Número 3 Chicos Dios Dios ¿Qué estamos viendo? Ya existe el 3-3 El Speed Ya tiene la coraza Estos Gigi Liscos ¿Qué más podemos ver En los siguientes minutos? Señoras y señores Vemos que ya están tratando De ahí De rechazar Lo que sería La sexta base La sexta base Del jugador Rorroy Tiene que cuidarla Como la niña de sus ojos Porque de alguna manera Es la que le va a dar Los El income necesario Para permanecer En los siguientes minutos Del Dead Game Señoras y señores Tiene que Resistirlo Ya hay Ghost Ya hay Ghost En el campo de batalla Así que eso puede ser La respuesta A esos Gigi Lords Ya se vienen 5 Ya se vienen 5 Fantasmas más Ya se vienen 3 Gigi Lords también Y vean nada más La manera de aniquilar Esas víboras Con esos fantasmitas Gasparin y sus amigos Se están haciendo presentes En esta partida Señoras y señores Y es justamente Lo que queremos ver Ver como esos fantasmas Acaban con unidades De los Zerg Mas sin embargo Ya es una gama Bastante grande Por parte de estos Gigi Liscos Escoltados por el Lado aéreo O por la parte aérea De estos corruptores Y tiene que tener Bastante cuidado El jugador terráneo Porque es un daño Muy grave El que puede recibir En los siguientes segundos Si es que esos Gigi Lords No son erradicados Señoras y señores Así que pues bueno Vamos a continuar Vamos a continuar Parece ser que el jugador Sigue ahí expectante Sigue indeciso Si atacar en este momento O no Está tratando de encontrar Ese lugar perfecto Mientras tanto también Muy bien Por parte de este player Los infestadores Están haciendo de las suyas Pero vean la respuesta De esos fantasmas Están haciendo bastante daño A esos corruptores Y Dios A pesar de que hay torretas Ahí Siguen cayendo Los liberators Siguen cayendo Los liberators Más sin embargo La intención de Rorro Fue buena Y ya Esto le está dando permiso Al jugador de color azul De acercarse ya Con todo su army Para venir a hacer destrozos Y parece ser Que ya El jugador Rorro Poco a poco Se está acercando A lo que sería El fin de la primera partida Señoras y señores Que intenso Que acabamos de ver Rorro tiene que De alguna manera Actuar con rapidez Si o si Si es que no quiere perder Este primer enfrentamiento 11 trabajadores Más tirados Al olvido Sin embargo Esos fantasmas Vienen decididos A defender Lo que sería Su lado De su parte Del mapa Blackpink Señoras y señores Esto está siendo Bastante intenso Como ya lo hemos dicho Están rodeando Todos estos Gigi Liscos Escoltados Con estas sidras Y también Estas torretas de misil Están haciendo su trabajo Con estos Overseer Está tratando de encontrar Un escondite El jugador Rorro Detrás de esa línea De minerales Pero ya el ataque Es bastante fuerte Y bastante constante Por parte del jugador azul Y esto nos deja Gigi Por parte de EG